Hola chicas, bienvenidas a mi canal, su canal. Y para las que no me conocen, mi nombre es Kaylee González, así tal cual. Kaylee González. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram de esa manera. Bueno, yo realmente no soy de usar la peluca así pegada. Realmente yo la uso es quipipón. Es decir, yo salgo, me la pongo, vuelvo a la casa y me la quito. Esa es como una ropa, una pieza. Bueno, eso para mí en las pelucas no lo cojo como que siempre. Claro, que ustedes siempre si me van a ver en la calle, me encuentran por ahí, me van a ver con peluca. O uno que otro día que me suelte el cabello afro. Entonces, hoy les voy a mostrar cómo yo lo hago cuando me pego la peluca, que son muy pocas veces. Y bueno, le añadiré algunos truquitos que espero les guste. Entonces, vayamos a este paso a paso. Como pueden ver, aquí tengo unas trenzas. Mi cabello es afro. Si no me conoces o no me han visto por Facebook, las invito a que lo hagan porque allá podrán ver cómo es mi cabello. Entonces, bueno, yo lo que hago es que me lo trenzo como para disminuir el volumen. No tienen que ser unas trenzas perfectas. Realmente lo que importa es que no se las hagan tan gruesas. Luego lo que vamos a hacer es aplicar este pegamento con un cepillito desechable como este por todas las orillitas donde están los bellitos más pequeñitos como para que no se sobresalgan. Aquí me estaré ayudando un poco con los dedos como para que quede fijo totalmente. Lo mismo estaré haciendo del otro lado. Esta peluca la compré en una tienda que está acá en Cartagena que se llama Vanilla del Becker en el tono khaki brown. Realmente yo lo reconocería como un marrón oscuro. Es como se muestra en esta imagen. Bueno, miren, esta es la peluca. Ella realmente viene empacada, solo que como bien ordenadita. Pero yo lo saco un poco cuando me llego, obviamente de la emoción. Pero ella viene así con su mallita. Mirenla. Viene con un subtono como azulito. No sé si lo puedan ver un poco. Dejen aquí la saco. Bueno, miren. Ya viene. Mirenlo así. No es natural. Este en esta ocasión no es natural. Es semi. Es decir, que no es ni natural ni totalmente sintética. Lo único es que ella no puede como que tinturarse, pero igual se puede hacer blower, se puede hacer rizos, todo tipo de ondas. Pues obviamente una temperatura que la peluca soporte, yo casi siempre la pongo en 200, máximo 300. Pero a ella la dejaré así, tal cual, como bien. Tiene un frontal, todo en la parte, todo solamente lo tiene en la parte delantera. Viene así, miren. Bueno, entonces yo ahora lo que hago es medírmela un poco para saber dónde cortarla. Porque esta malla que ustedes ven ahí, no se le deja. Entonces, quiero más o menos saber qué tanto le corto. A mí siempre me gusta como cortarlas. Por el pegue. Yo casi no las mido. Pero quiero que vean más o menos lo de la mallita. Esta es la mallita de la que yo les hablo. Si ven, porque era que yo les decía que tienen que hacer el paso de los vellitos. Porque entonces yo ahora vengo y ella la ruedo para acá. Y voy a empezar a calcular dónde quiero que me quede. Y efectivamente la voy a cortar, si se dan cuenta, justo por el inicio. Todo este, realmente se lo voy a quitar todo. Nada más le voy a dejar, obviamente, el que viene por dentro, que es este. Ese. Ese. Y el borde, todo esto que le sobra, se lo voy a retirar. Así estaré haciendo por todo el borde, por donde esté la malla. Hasta llegar muy, muy a la orillita de donde está el crecimiento de cada cabello. Les debe quedar algo más o menos así. Esto yo normalmente lo hago como para... No, normalmente no. Se debe hacer. ¿Por qué? Porque como quedó residuos del pegamento o del gel que usé como pegamento. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo quitamos, la cinta o el tape que voy a colocar ahorita para pegar la peluca. Se puede desprender o, más bien, no pegar muy bien. Entonces, esto ayuda a que quede una zona totalmente limpia. Y como el alcohol absorbe muy rápido, se lo ha secado muy bien. Bueno, estas cintas vienen así cortadas. Vienen así, pero entonces yo lo que hago como para que no se haga una banda tan gruesa es cortarla por la mitad. En vertical. Y la voy a pegar. Entonces, miren, ella extrae una cosita como por el medio. Es una cosita, es como una división. Para que uno la vaya despegando. Pegando según como la quiera ubicar y sea más fácil adherirse. No nos enredemos. Y ella viene así. Entonces, yo lo que voy a hacer es pegarla. Más o menos la forma que tienen mis vellitos. Voy a seguir por eso. Entonces, miren, por aquí yo tengo vellitos, pero son muy minuciosos. Entonces, ella tiene un... ¡Au! Accidente, ¿qué pasa? Ella tiene una curva, ¿cierto? Miren, si se pueden dar cuenta. Entonces, esa curva va hacia adentro. Porque si queda hacia afuera, se va a hacer muy, muy sobresalido donde se pegue. Y la idea es seguir las entradas que ya tenemos. Entonces, yo aquí me voy a colocarlo justo aquí en el crecimiento. Y lo dejo ahí. Entonces, aquí, si ven, porque es bueno pegarla poquito a poco. Entonces, aquí yo me voy a ir a darle peso. Y me voy con la otra. Hacer lo mismo. Esto es para que se adhieran bien. Ya, ahorita entonces lo que hago es adivinarlo. Esto lo pueden encontrar donde venden. Donde compren la peluca. Bueno, miren. Si ven, lo mismo vamos a hacer en todo esto y de este lado. Si no se les hace fácil conseguir este tipo de cinta, pueden optar por este pegamento. O este otro, que son pegamentos más comerciales. Y lo encuentran donde venden pelucas. Tengan cuidado con esto. Porque, miren, ahí ya lo levanté un poquito, pero bueno. Ahora lo que voy a hacer es quitar este que está aquí. Que me puse sin tratar de tocar. Y listo. Bueno, igual esto. Qué bueno que no se desprende de este lado, sino del lado de adentro. Que no importa mucho. Entonces, ahora vamos a colocarnos la peluca. Miren, ya era en ambos lados. Ya está puesta. Bueno, miren. ¿Cómo la vamos a colocar primero? Ella trae aquí una peineta. Pero yo realmente no le presto mucha atención a las peinetas. Las peinetas son como para fijarlas mejor. Y que se sujeten al cabello natural. Y pues, ayuden a dar mejor resistencia. Pero, sinceramente, a mí eso me da dolor de cabeza. Así que nunca las he usado. Pero sí se las quiero mostrar para las que de pronto tengan inseguridad. Bueno, miren. Ella, en la parte de atrás, trae estas piezas que son como parecidas a las del sujetador del brasier. ¿Sí se dan cuenta? Miren. Son así. Y acá, entonces ustedes lo que van a hacer. Ella aquí también trae algo. Como una bandita para uno sujetarla aquí. Dejen a ver. Bueno, miren. Como para uno sujetarla aquí. Miren. Aquí ya queda fija. Ustedes lo van a graduar según qué tan apretado lo quieran. Yo nunca las uso apretadas. Sinceramente, no le presto mucha atención a estas banditas. Ahora lo que voy a hacer es colocar la otra. Y listo. Como para que no queden sueltas y no se me enreden ni las trenzas. Pero más o menos quedan así. Ahora lo que vamos a hacer. Es sin tocar la cinta que ya colocamos aquí delante. Colocarla. Yo me voy a ayudar con la mano. Y me lo he hecho para atrás. Entonces, aquí. Tengan cuidado. Aquí el cabello no se pegue. A las cinticas que ya colocamos. Entonces, yo lo que hago es que vengo. Primero voy a sujetar o voy a buscar centrarla. Para no pegarla una más esquineada que la otra. Y que me quede doblada después. Y no pueda rectificar. Porque si no me toca quitar. Retirar todo el pegamento. Y reiniciar todo el proceso. Entonces, lo que a quien le gusta una peluca movida. A nadie. Entonces, aquí. Ya que se entrena. Voy a ir por todo el centro de ella. Y voy a sujetarla. Justo ahí. Voy a mantener fijado un momento. Como para que se fije bien. Y me voy a un otro extremo. Hacer lo mismo. Aquí sí ya me voy ayudando con la limita de los dedos. Esto está bien. ¿Si ven? De esta manera. Les va a quedar súper sujetada la peluca. En el frontal. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Entonces, aquí. Venimos. Miren, aquí se pegó. Se pegaron unos pelitos. Pero como fueron súper sutil. No me añade la adherencia. Bueno, miren. Aquí ahorita voy a pegarlo. Por eso es que la corto muy pegadito a afrontar. Porque si no se nota muchísimo. Y ahorita lo que yo voy a hacer. Es pulir. Que quede totalmente fija. Con la limita de los dedos. Bueno, chicas. Ya que sujeté. La peluca. Vamos. Esto es opcional. Yo sinceramente no hago mucho este paso. Pero se los voy a mostrar. Hay una opción como para que se le vea esto de parte. Como más natural. Como que menos cabello. Pero a mí no me gusta mucho. Entonces lo ideal es coger con una pinzita. Bueno, entonces lo que hacemos es esto. Cogemos como que a sacarle cabellitos. Para darle más naturalidad a las entradas que tenemos aquí. No importa. No importa el orden. Es como que sacárselo. Como cararlo. Poquito a poco. No quedarnos en un solo ladito. Sino ir. Rotando la mano. Bueno. Aquí. Se me levantó un poquito. Entonces lo ideal es que lo sujeten. Y lo vayan jalando. Pero bueno. Miren que hay nada más. Hice unos cuantos. No hice mucho. Porque no me gusta. Ahora la otra opción. Para verlo más natural. Es sacar unos cuantos. Los pelitos de la peluca. Y cortarlos como si fueran unos baby hairs. Es decir. Como los cabellos naturales que uno tiene aquí. Si se dan cuenta. Bueno. Más o menos. Sacarlos. Y después. Más o menos sacarlos. Bueno. Ya que logré sacar. Los pelitos. Que vamos a usar como baby hairs. Por eso les digo. Tienen que ser muy poquitos. Porque le dije. Es que por lo menos ellos. Lo hagan ver un poco más natural. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es como cortarlo. Uno por uno. O en pequeñas zonas. Más o menos algo así. Muy poquito. Podría ser. Toma un poquito de tiempo. Pero sería mejor hacerlo. Uno por uno. Para que no queden. Tarejos. Sino como asimétricos. Entonces yo nada más aquí. Voy a cortar. Por donde coja el vellito. Como haciendo un degrade. Pero como vellito. Bueno. Ya que los corté. Como pueden ver. Pueden hacer. Pueden hacer dos opciones. Uno. Se los ponen así. Como muy natural. O sea. Como pegándoselos así. Sin importar el orden. Yo lo uso así. Normalmente. Casi no me la adhiero mucho. Como que con un gel. Pero la otra opción que hay. Es coger con un cepillito. Como el que usamos inicialmente. Voy a tomar esta laca. Y aplico un poquito. Nada más. Esta seca muy rápido. Entonces voy a hacerlo rapidito. Y se cogen los vellitos. Como que así. Y de esa manera. Se los van fijando. Para que les dure un poco más. Como les decía. A mí en lo personal. No es que me guste mucho. Pero les muestro. Como hacerlo. Un menos así. Bueno. Entonces miren. Esta es una forma de usarlo. Pero como les digo. A mí sinceramente. No me gusta. Porque siento que. Se me ve como pegado. Entonces yo lo que hago. Es que. Los cojo así. Y como yo no degrado. La peluca. Sino que después de. Ellos están grafilados. Los vellitos estos. Los grafilos. Y entonces. Ya quedan así. Como si fuera normal. El crecimiento normal. De los vellitos. Entonces esto. Lo voy a desarmar rapidito. Y listo. Saco nuevamente. Los baby hairs. Baby hair. Se le llama. A estos cabellitos. Que tenemos aquí. En la parte frontal. Que son súper pequeñitos. Y listo. Así yo me coloco. Mi peluca. Y me lo voy a soltar. Un poco para que vean. Bueno entonces. Ya que tenemos los vellitos. Aquí. Miren. Quedan acabados. No tienen que estar puestos perfectamente. La idea es disimular. Esta partecita. Y listo. Entonces. Así. Miren. No se nota para nada. El crecimiento. Que es el objetivo de este. Para acá. Aquí. Les voy a mostrar. El cepillo. Con el que deben peinar. Las pelucas. Es este. Preferiblemente. ¿Por qué? Porque esta tiene. Si se dan cuenta. Como unos punticos. Que son. De silicona. En las punticas. Entonces. Eso va a hacer. Que el cabello. No se la enrediente. Y que se enrede. Más fácil. A diferencia. De los que no tienen. Las punticas. Eso hace. Que se parta. O se abra. El cabello. Entonces. Es un dato. Súper importante. Para que. Porque estas pelucas. Suelen enredarse un poco. Eso también. Les puede funcionar. Para. Su. Su cabello. Totalmente natural. Cabello de cada uno. Y bueno. Miren. Así. Yo. Peino. Y pego. Todo depende del peinado. Ustedes de donde vean más o menos el peinadito. Para donde se lo van a colocar. Así mismo. Cambien la posición de los vellitos. Bueno chicas. Hemos llegado al final de este hermoso paso a paso. Que espero les guste. Muchas siempre me lo han preguntado por los envíos en Facebook. Si no me sigues en Facebook. Por aquí abajito estaré dejando el link. De donde pueden encontrar la peluca. O. Es una opción simplemente. Y de mi Facebook e Instagram. Y bueno. Si no te has suscrito a mi canal. Por favor. O sea. ¿Qué estás esperando? Hazlo ya. Por aquí estaré dejando un botoncito. Para que lo hagas. Y así. Youtube te anunciará próximamente. Cuando yo haga un videito. También puede ser una opción. Uno de estos videitos te los estaré dejando por aquí. Para que lo veas. Así que no siendo más. Espero les haya encantado. Muchos siempre me lo han preguntado. Entonces quise brindarles este espacio. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.